¿Dónde está grabando? En Colombia ¿Qué pasó? Mira eso Ya vamos ahí Dame el control ¿Ve? ¿Ve? Una ropa en la cabeza y amaneció en el hospital para observación I was scared I was scared what's that Su madre Tamika Colby dice que se asustó mucho Corrió el grito pero no pudo hacer nada para evitar que el viento se llevara a la casa inflable Cuando esta cayó destruyó una cancha de baloncesto